Buenos días, ¿cómo están todos? Ya amaneció, miren mi pelo tan raro, mis cuernitos, ya amaneció, ya es un nuevo día, un nuevo amanecer, ¿cómo están todos? Yo estoy levantándome tardísimo, ya son como las nueve, me levanté las nueve, son como las diez, me quedé un rato allí. Ya saben, haciéndolo de uno. Y voy a ver qué voy a comer, a desayunar a las diez de la mañana. Vean la luna, ya naciendo de madre. Hola mami, buenos días. Ahora no la regañé, ahora no le di su chanclazo. Me voy a preparar mi té. No sé de cuál té me voy a preparar. Hay veces que uno no sabe ni qué desayunar. ¿No les ha pasado? Este té sabe muy feo, está todo revuelto. Lo compré en un uño de manzanilla, pero no me fijé por traérmelo rápido, porque tenía más cosas que poner. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta tomar té y yo tomo té casi todo el día. Ahorita en la mañana me preparo este calientito y de plano también hago de paso mi gelatina de colágeno. Pero después hago más té para dejarlo, para beberlo como agua durante el día. Entonces me lo tomo a temperatura ambiente, creo que así se dice. Y me tomo mi té sin azúcar y si acaso le llevo a poner es de la stevia, es la que me permitieron comer. Y pues no sabe tan mal, ya solo es acostumbrar el paladar. Ay, disculpen las fachas, me acabo de levantar y pues grabando no me doy cuenta como me veo. Hasta que ya veo el video, estoy preparando también mi gelatina para que, esta es colágeno para que no cuelgue la barrita. Creo que sí me está ayudando un poco. El colágeno que estoy bebiendo ahorita es de ahí de la neutróloga, ya tiene su marca de productos. Yo antes lo compraba en la farmacia y todavía ahí las tengo. Se me ha olvidado preguntarle si puedo tomarme también de una vez aquella para que no se me venza. Porque de nada sirve haber invertido en colágeno y ya no me lo esté bebiendo. Así queda rapidito mi gelatina, solo hago una porción. A veces las hago todas, pero como es un día sí, un día no, pues a esta me toca este día sí, mañana ya no. Y así sucesivamente, está deliciosa. También tengo en bebida que es de granada y no me acuerdo que otra cosa más. Y está rica, pero ahora lo estoy probando en gelatina y sí queda deliciosa. Y mi té. Te lo recomiendo, eh, tomar té calientito. Y como sé que no me voy a llenar con un té, pues me estoy haciendo un pancake de proteína también. Yo lo que hice es que revolví la proteína con la harina normal de los pancakes. La mezclé y, pues no, no me está perjudicando. Porque no quiero nada más consumir proteínas y nada de la comida normal. Solo quiero hacerlo doble para que cuando deje de comer la proteína también no me haga tanto maldad. Queda delicioso. Antes no sabía prepararlo. Lo preparaba en aguaflera y quedaba súper feo. Todo seco, sin sabor, insípido. Y, pues ahora lo hago aquí en un sartén y queda más suavecito, más esponjoso. No sé por qué, debería quedar igual en la aguaflera, pero en la aguaflera se pega. No queda bien. Y aquí no se pega. Queda perfecto. Y, mmm, yummy. Bueno, pues llegó la hora de romper el ayuno. Un ayuno forzoso por no haberme levantado tarde. Y, pues a recoger después. A ver si cambio mi facha rapidito. Y aquí me tomó foto del teléfono que lo tenía prendido. Después haré el quehacer porque si empiezo en la cocina no salgo de la cocina en todo el día. Bueno, ya barriguita llena, corazón contento. Me voy a ir a arreglar primero las camas. Después me vengo a la sala. Después checo los baños. Y después el comedor. Y después la cocina. Porque si empiezo por la cocina no salgo de allí en todo el día. No sé por qué, pero eso me pasa. Hace frío, Luna. Vamos a meternos. Solo abro un rato la puerta porque como es de gas aquí... Ya ni les cuento. Vamos a arreglar mejor la... Bueno, les cuento. No voy a aspirar. No voy a hacer los baños. Los pensaba hacer, pero están limpios. Yo como nada más son dos puestitos pequeñitos y la sala, el comedor de que se aspira. Yo lo aspiro dos veces por semana porque nada más habito yo. Ahora llegó la hora de guardar los zapatos. Tengo zapatos en las dos recámaras. Yo tengo en este clóset, aparte, ahí quería poner las cobijas y todo eso, pero como son los zapatos, a veces huelen un poquito raro. Y mejor opto por tenerlos aparte del clóset para que no se mezcle todo el almacén de zapatos. Voy a enseñarles. Estoy preparando, estoy sofriendo cebolla y ajo y jengibre porque voy a hacer eso no vale. Y los estoy sofriendo con la salsa que preparé la otra vez. De aquí guardo y de aquí hago muchas comidas con un poco de agua. Y que cansa para dos o tres personas. Hay que ser prácticos en la cocina. ¿Qué es este ratirillo? Pero no, 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 es comida, vegetales, plantas, aquí están los nopales. Pueden ver, los nopales, plantas, te voy a poner un poquito de sal. Y no sé si le pongo tofu. Voy a ver si tengo y ahorita se lo pongo. Llegó el momento de limpiar la sala, pero este no lo voy a grabar. Así es que me fui a la clover, me compré una remington. Me gusta esta marca. Y ya no la había encontrado allá en Brentford. O sea, la encontré y la traje. O sea, quiero una que es para hacer los chinos. Y esta para lacer el pelo. Le traje un tinte. Un café. Y unas toritas para bañar. Vamos a ver qué tal está la máquina esta. ¡Vámonos! Ya, no tengo nada que recoger ahí. Ahí está bien. Solo me falta lavar los trastes. Pero vamos a ver qué tal está esta cosa. Ahorita que todavía hay luz aquí. Hay que aprovechar. A ver qué tal está. Y ahorita me baño, me atéjo, me pongo mis chinos. Que mañana tengo que salir. Oh, me estrola mi perra. Mañana tengo que salir. Y no por eso la compré. No sé, no sé, no tengo cosas que hacer mañana. Tengo una cita. Y esto, qué caray. Este no quiero romperlo porque no sé si sirva bien. A ver, permítanme. Solo trae las instrucciones y días de este color. Con azul menta, como a mí me gusta. Con gris oscuro. Negro. Gris, no sé. Es gris con negro. Se enchufe. Y no está mal. A ver qué tal sale esta. Híjole, se brilla mucho esto. Ya, como les digo, a ver qué tal sale. Es este color. Tiene su encendido, su apagado y la temperatura que quieras ponerle. Y se ve que va a estar dos, tres, no sé. No sé, pero a ver. Ya me salí de darme un baño. Y cae delicioso con agua tibiesita. Qué rico. Aquí adentro está haciendo frío. No sé afuera, está haciendo aire. Ahorita voy a poner un poco de jamaica a hervir. Y ya la hervida hace que se caliente aquí. En lo que está en jamaica, mato un pájaro de dos. Dos pájaros y un solo tiro. Hiervo mi agua de jamaica y se caliente aquí. Quiero enseñarles algo. Estoy volviendo a empezar a leer este libro. Para recibir el don del Espíritu Santo. Diez días en el aposento alto. Y ya empecé a leer la introducción nuevamente. Ya lo había contestado, pero me quedé en estas solas páginas. Y está delicioso. Ya me hace falta volver a escuchar esta promesa. Nos enseña cómo reclamar las promesas de Dios. Y cómo vivirlas. Y cómo disfrutarlas. Y está. Del diez. Le doy un diez a este libro. Ya estoy estrenando esto. Está bien. Me gustó. Solo me hice esto para acá. Sí, se me hizo chinto también un poquito. Pero ya lo estoy re acomodando otra vez. Salió buena. Solo es para lasearlo. Espero ya me crezca mi pelo. Me hace falta ya que me crezca. Porque este corte que me hice. Y se ve nice. Pero casi no me lo peino. Para no lastimar mi pelo. Pero bueno. Ay, Dios.